nos estacionamos a la estación ahora está el show vamos a la estructura pulsando las vidas me rompió la toda estación la letra de pensamiento por el corazón yo me quiero levantar más alegrías para estos cuantos males me quiero levantar ya no puedo levantar me quiero la tuya me quiero levantar por el corazón me quiero levantar me quiero levantar me quiero levantar me quiero levantar Música 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 Música